Sí, el contacto lo hacemos a esta hora desde el Tribunal Supremo de Justicia. En este momento está saliendo Perkins Rocha con la candidata María Corina Machado. Y queríamos saber, candidata, qué la motivó hoy a venir acá al Tribunal Supremo de Justicia. Fíjense, muchachos, nosotros hemos llegado aquí donde estamos hoy. Y Venezuela tiene una gran esperanza al final de este año 2023. Porque esto lo hemos ido construyendo siempre con base a la verdad. Y es con la verdad que vamos a lograr liberar a nuestro país. ¿Y cuál es la verdad que hoy en día conocemos todos? En primer lugar, que no hay habilitación alguna en mi contra. Ninguna. Yo no he cometido delito alguno ni he sido notificado de ningún procedimiento. ¿Cuál es la verdad? Que el régimen tiene terror de medirse. Terror de medirse. Están buscando excusas para impedir contarse conmigo. ¿Cómo fue esa decisión a última hora? Por eso hoy estamos aquí. Para que esa verdad que todos sabemos de que no nos van a sacar de la ruta electoral, los venezolanos la tengan hoy reafirmada. Voy a hacer todo lo que haya que hacer. Nosotros vamos a llegar hasta el final. La pelota está ahora en la cancha del régimen. Ahora es a ellos a quien le toca cumplir. Yo tengo clarísima cuál es mi mandato, que lo vamos a cumplir, pero aquí no hay excusas. No hay excusas para que se salgan de la ruta electoral. ¿Quién la recibió? ¿Qué le dijeron? ¿Quién le hizo cambiar de pendiente? ¿Porque ayer usted no venía por acá? Es que la posición es la misma. No hay habilitación, como por lo tanto no hay inhabilitación, no hay notificación de inhabilitación. Yo no voy a recurrir ese procedimiento. Lo que hemos establecido es una vía de hecho, una reclamación diciendo que no hay inhabilitación. ¿Fue recibida por algún magistrado? No. ¿O sencillamente fue recibida? No, no. ¿No lo puede ser? Pero lo importante es, y quiero que todos lo tengan claro, nadie nos saca de la ruta electoral. Ahora está la pelota del lado de Maduro. Maduro tendrá que decidir si se cuenta o no se cuenta. Si cumple o no cumple con los acuerdos que ha asumido con actores de la comunidad internacional. Aquí ya no hay excusas. ¿Cuáles son los argumentos para defenderse en esta oportunidad? Que yo no necesito argumentos. Es solo la verdad. Es que no hay nada. No hay nada. Ahora, establecieron un mecanismo y unos compromisos con la comunidad internacional a los efectos de que podamos tener elecciones limpias y libres y nosotros hacemos todo, todo lo que esté en nuestras manos, los venezolanos, para que hayan elecciones limpias y libres. Los venezolanos me conocen y los venezolanos saben que nada nos va a detener y que no nos van a sacar de esta ruta. Ya ha habido reacciones por parte de algunos representantes del madurismo que han dicho que no aceptan injerencia solo por el tuit que colocó justamente la embajada. Ay, no he visto eso. No he visto eso.